El dato de hoy es este, Nelson, 11.000, un dato que nos preocupa, un dato que nos alarma, que nos habla de la violencia contra los más indefensos, porque 11.000 son los casos que se denunciaron de abuso sexual y o maltrato infantil en sus distintas formas, maltrato psicológico, maltrato físico, según el Observatorio de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo Bonaerense. Un dato que alarma. Pensando también que muchas veces en estos casos hay un enorme subregistro porque hay muy pocas personas, muy pocas familias que se animan a denunciar. Con nosotros está el defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martelo. Buenas tardes. Walter, se está denunciando más, justamente de esto te quiero hablar, se está denunciando más este tipo de violencia, tanto la psicológica, la física, como el abuso sexual puntualmente. Sí, se está denunciando más que hace otros años, producto creo que de la visibilización que empezó a tener el problema, ya no este año concretamente con los últimos hechos de público conocimiento, sino a partir también de una vinculación que nosotros hacemos con el tema de la violencia de género. Y algunas medidas que se tomaron en la Provincia de Buenos Aires, de exposición de los dispositivos donde se puede denunciar, la ampliación de los horarios para esas denuncias. Y nos encontramos con estos registros que si bien alarman por la cantidad, inclusive por el incremento interanual que han tenido respecto al año pasado, más de un 30% de denuncias solamente en el primer semestre respecto al año 2016, en estos casos son de 2017 del primer semestre, que bueno, obviamente nos hacen poner la lupa sobre una problemática que tiene consecuencias dramáticas en todos los casos, en algunas son judicializadas porque así lo indica, pero en muchas también son invisibilizadas, como por ejemplo el maltrato psicológico. Hay todo un tema, hay casi 5.000 casos registrados donde intervino el organismo para la niñez, que también es un problema muy fuerte para trabajar y que no tiene correlato con una situación judicial o extrajudicial. Ahora, hay una dificultad que incluso se suma en este caso y en el caso de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que es que en buena medida sucede en el marco del hogar y en el contexto familiar. Sí, el número es dramático. 85% de los casos están vinculados al entorno intrafamiliar, ya sea los casos de abuso sexual, los casos de maltrato infantil, en el caso de maltrato infantil ya sean los casos de maltrato psicológico o físico, lo cual es realmente un problema porque bien lo anunciabas vos. Hay un sinnúmero de denuncias que seguramente no se hacen por una cultura del miedo o de no encontrar los dispositivos adecuados o la garantía de anonimato de la denuncia por parte de quien acompaña a la víctima en el seno familiar. Realmente el número es muy, muy impresionante. ¿Qué pasa con él después? ¿Qué pasa con ese chico que, bueno, vos decís, 85% sucede en el seno familiar? O sea que probablemente lo mejor que se pueda hacer sea sacarlo de ahí. ¿Qué pasa después? Bueno, la provincia tiene dispositivos para dictar lo que se denomina una medida de abrigo, que es una medida temporaria por seis meses, obviamente en el caso que se judicializó y que un juez así lo disponga, pero requiere todo un tratamiento de apoyatura interdisciplinaria que el Estado tiene que brindar, la Defensoría del Pueblo acompaña estas instancias, pero digamos, a nosotros nos preocupa ese después y también cómo llegan a formularse las intervenciones o los pedidos de intervenciones. Porque me parece que hay alertas tempranos que se pueden ir profundizando en la medida que tengamos programas más sofisticados en el término de empezar a comprender algunos tipos de alertas que emiten los menores, vinculados generalmente en la escuela. La mayoría de los casos son advertidos por los docentes. Yo sé que por ahí parece que uno le está tirando más carga a los docentes, pero me parece que hay que incorporar muchísimo el trabajo en las escuelas de advertencia, porque además Nelson es la única red que cubre toda la provincia de Buenos Aires. Y allí hay que trabajar, me parece, muchísimo en capacitar y para que ellos encuentren las alertas tempranas para, por lo menos, interrumpir los casos de violencia y detectar a aquellos que han sido, por ejemplo, los de abuso sexual. Ahora, esto atraviesa todas las capas sociales, ¿no es cierto? ¿La posibilidad de accionar es igual en todas? No, doctor. Pero es muy buena la pregunta porque me permite decir algo respecto a estos datos, que me llamó la atención, sinceramente, porque en general hasta uno tiene determinados prejuicios en que a mayor hacinamiento, mayor contacto en pequeños hábitats, se posibilitan más las situaciones de abuso, etc. Pero el número más importante de intervenciones, por ejemplo, se requirió en el servicio zonal de San Isidro. Lo que es todo un dato, porque me parece que el segundo registro en importancia pertenece a la localidad o al servicio zonal de La Plata. O sea, estamos hablando de ciudades grandes y tampoco hay una diferencia territorial respecto a lo que uno pueda pensar que el conurbano es distinto que el interior, porque, por ejemplo, en el servicio zonal de Azul es el tercero en importancia. Con lo cual atraviesa todas las clases sociales y todas las cuestiones territoriales. Ahora, en este marco, la posibilidad de actuar, ¿cuál es? Visto la complejidad hoy de estas situaciones y, además, en muchos casos, de lo perverso del accionar de lo familiar, ¿no? Sí, porque, tal cual dice usted, hay también una cuestión de lo que hablábamos anteriormente, si el 85% de los casos tienen que ver con una cuestión intrafamiliar, en general, el que abusa, digamos, tiene un compañero que no denuncia, ¿no? Con lo cual, ahí hay una cuestión de visibilización que nosotros tratamos de llevar adelante y en esto le agradecemos la posibilidad también de esta convocatoria para poder visibilizar el problema y decirle a la gente que se anime que en los dispositivos como la Defensoría del Pueblo y otros hay la posibilidad de hacerlo en forma anónima, que nosotros le garantizamos la reserva de identidad, le garantizamos el acompañamiento judicial si es necesario y, además, le garantizamos la posibilidad de actuar con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, en el caso de que así se requiera, etc. Porque muchas veces lo que ocurre es que ni siquiera en los dispositivos policiales se toman la denuncia porque se requiere de un testigo y de mucha complejidad. Imagínense un caso de abuso psicológico profundo que seguramente puede dejar tantas huellas como otro tipo de maltrato. Es muy difícil la denuncia policial allí. Por eso la intervención de los municipios, de los servicios locales, de Niñez y de la Defensoría del Pueblo y de los organismos provinciales de Niñez es muy importante y tiene que tener, me parece, la mente abierta para empezar a recepcionar todo este tipo de problemas. En el entendimiento es que hay que acompañar, no solamente hay que recepcionar, sino hay que seguir acompañando a esa familia porque la herida traumática seguramente es muy profunda.